bankroll que está pasando honestamente bankroll no está pasando nada el developer bank teller dijo que ibas a lanzar un contrato nuevo con un stablecoin este el stablecoin es este más el crédito el contrato sigue drenándose rápidamente escuché a alguien telegram hablando de una manera de desafarse del well status yo le envío un mensaje nunca me contestó no sé si es verdad yo probablemente tengo que voy a ver qué dice bank teller de cómo va a ser el contrato nuevo dependiendo el contrato como va a ser pues quizá vale la pena meter tron ahí pero honestamente no creo que ponga tron ahí porque no bank teller honestamente no me no me convence como como developer no estoy diciendo que el tipo no es inteligente el tipo es un genio el tipo es un genio y tiene una matemática cabrona pero no me convence este otra cosa pero la comunidad la comunidad es fuerte y grande eso es lo único que me gusta de bankroll que tiene una comunidad muchos de ellos son zombies que lo que hacen son yes men que lo que dicen es yes a todo y bueno eso es un bankroll tron next dividends 9 millones llegando a 10 millones puse una orden de 200 tmx y se completó entonces vamos a confirmar ya tengo mil y pico de tokens y creo que hasta por ahora me voy a quedar ahí por ahora probablemente me quede ahí estoy happy con 47 cada hora mil y pico diario 7000 semanal y 34 mil mensuales eso es bastante bueno GagX ayer no he minado esto otra vez y si quiero minar quiero minar antes que llegue a los 2 millones vamos a ver por cuánto va va por 1.4 millones no es mala idea minar esto antes que llegue a los 2 millones porque cuando llegue a los 2 millones el precio se va a se va a duplicar pero pero también puede ser una mala idea porque cuando llegue a 2 millones Kiwidex va a alist el token de GagX hay que ver en cuanto la gente está dispuesta a venderlo lo cual no hace sentido que la gente venda GagX en menos de 20 centavos o mejor dicho mejor dicho en menos de 40 centavos porque cuando llegue a 2 millones pues ya va a ser este va a estar a 40 centavos por qué demonio venderlo en menos de 40 centavos en Kiwidex cuando el Kiwidex entra la Kiwidex y pone la caja que quiere vender y usted va a venderlo en 40 centavos no vale la pena venderlo en el exchange eso hace que el precio en el exchange no baje en mi opinión vamos a ver lo que pasa vamos a unfreeze that para frizarlo todo junto 574 subió a 600 y pico 603 withdraw y lo frizamos aquí 603 107 004 6 12 1 107 004 6 1 1 1 1 2 7 0 2 1 Dividends Esto es un error Lo que carajo pasó aquí Yo estoy asumiendo Que es un error Verificalo otra vez Yo espero que eso sea un error Dividends y era un error Se ve mejor que ayer Honestamente Se ve mejor que ayer y que antes Le estábamos en negativo Ya yo tengo lo suficiente rubies No quiero más por ahora Me gustaría que Que llegue un update nuevo Y eso es todo Este Gakex como dije Listed Cuando llegue a 2 millones allá Gnx bajó un poquito aquí Que por eso fue que se completaron mis órdenes Cuando cayó No es mala idea comprar un poquito más Voy a chequear el mercado en Tron Trade Yo tengo una orden de 888 Tengo una orden de 888 a 3.5 Que no veo No lo veo llegando anytime soon A 3.5 Entonces Ante Sigue Sigue altito honestamente Vamos a chequear los dividends De Tron Bet Un millon Este Ante es el rey Eso es todo Y... Fui Y Y Y Gracias.